Un, dos, abro. Un, dos, abro. Bowie, de 22 años, viaja cada semana desde Catepec, Estado de México, a la Alameda Central para dar clases de Bow. Un, dos, tres. Al bailar de la Alameda es una experiencia muy fuerte. En realidad aquí compartimos el espacio con varias personas. Están desde las personas que bailan en el sonidero, hay personas que patinan aquí, que hacen un partenaje artístico. Todos los martes de 7 a 9 de la noche, Bowie enseña pasos y movimientos a un grupo de entre 15 y 20 personas. Algunas, como Shiva, también viajan durante dos horas desde el Estado de México para bailar en el centro del país. Aquí atrás del hemiciclo nos reunimos para convivir, para ejercer el libre derecho de la pose. Estas clases comenzaron desde noviembre de 2022 en la explanada del Kiosco Morisco, en la colonia Santa María la Rivera. En marzo pasado se trasladaron a la parte trasera del hemiciclo a Juárez. Es un poco más ventajoso en el sentido de que el piso es mucho más dinámico. El Bow es un baile surgido en la década de 1960 en Harlem, Nueva York. Popularizado por Madonna en 1990, el Bow es parte de la cultura Ballroom, creada por personas afrodescendientes de la diversidad sexual. El Ballroom va más allá de la danza, también el Ballroom es convivir. Para ellas y ellos, bailar Bow en la Alameda Central significa hacer visible esta cultura y su historia. Pues es una cultura callejera, una cultura que empezó en la calle, que empezó con estas personas, de estas disidencias sexuales, mujeres trans, hombres gays. Es un espacio mucho más, sí para practicar, pero también para convivir y para eso, para mostrar a las personas que nos sentimos orgullosos de existir a través del performance y del baile. Con información de Aranza Flores, Noticias NMás.